Si, así mismo como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video LG ha presentado una propuesta realmente interesante Que viene a competir directamente con el Samsung Galaxy S20 Ultra Así que vamos a comenzar Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video LG el día de hoy ha presentado oficialmente al muy filtrado LG V60 ThinQ Un dispositivo concentrado mucho en el aspecto de las cámaras y también del rendimiento en cuanto a juegos Porque este al igual que el LG G8X ThinQ y también su versión anterior que es el LG V50 ThinQ Todos estos cuentan con un cover que le agrega dos pantallas más al dispositivo Una que está en la cubierta en donde podemos ver las notificaciones y ver la hora y muchísimas cosas más Y la otra ya cuenta con la misma tecnología que trae la pantalla del teléfono Como ustedes ya han visto en varios videos aquí en el canal Tener esa experiencia de probar un dispositivo con dos pantallas es algo genial a la hora de jugar Pero ya entrando en las características de este teléfono Este cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas P o LED La cual también es Full HD Plus En cuanto a la resolución por píxeles esta es de 2460 x 1080 píxeles Y también esta cuenta con una relación de aspecto 20.5 con 9 Ya pasando al tema de los internos este cuenta con el Snapdragon 865 8 GB de memoria RAM y también versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB Que también se puede ampliar vía micro SD hasta los 2 TB El teléfono viene stock con Android 10 Y ya pasando al tema de las cámaras este cuenta con 3 sensores Un sensor principal de 64 megapíxeles También un gran angular de 13 megapíxeles con apertura 1.9 Y por último un sensor TOF 3D El cual nos va a ayudar a poder desenfocar a la hora de hacer fotografía de retrato ¿Quién encuentra la cámara frontal? Esta es de 10 megapíxeles y tiene una apertura de 1.9 Uno de los puntos más llamativos de este teléfono Es que la cámara principal de este es capaz de grabar video en 8K A 30 fotogramas por segundo y también en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo O sea es algo espectacular Y ya en cuanto a la cámara frontal esta es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo Y en cuanto al tema de la batería este teléfono cuenta con una enorme Ya que es de 5000 miliamperios En cuanto a otras características el teléfono cuenta con certificación IP68 Contra agua y polvo y también cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Y también gracias al Snapdragon 865 este dispositivo es compatible con redes 5G También este cuenta con soporte NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Y también cuenta con puerto USB tipo C Y claro también el aclamado jack de 3.5 milímetros para los auriculares Lamentablemente la compañía no ha dado detalles sobre el día en específico de lanzamiento ya al mercado de este teléfono Ni tampoco ha dado detalles sobre el precio Pero hay varias informaciones que apuntan a que el precio de este va a estar por debajo de los mil dólares O sea realmente sería espectacular Y en cuanto al lanzamiento la compañía solamente ha desvelado de que este va a estar disponible en primavera O sea ya a partir del próximo mes podríamos ver ya a este dispositivo en el mercado Y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer sobre el nuevo LG V60 ThinQ Como siempre comenta aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo Y también recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!